el let it flow va creciendo, el let it flow se va a convertir en un movimiento que va a cambiar la dinámica el let it flow que conmovió al mundo let it flow, let it flow es ser proactivo oye pero es que la gente no entiende eso, el let it flow, ay yo me voy a desmenazar es más me voy a ir ahorita chicos de vacaciones, me voy a ir ahorita no y lo otro es tu dices, un día como hoy, mira que yo vengo aquí para que me pagues lo que me de el cheque que estaba listo aquí en la caja oye hermano me agarró semana santa, sabes que no, semana santa y después y después entonces tu sabes que viene para acá y para allá y entonces la semana que viene no viene el tesorero porque se va de vacaciones el tesorero de la empresa, entonces yo creo que después de semana santa 20 con toda seguridad entonces eso, esta semana más la otra son dos semanas entonces yo no sé si el let it flow como que el let it flow parado ahí yo creo que el let it flow se puede aplicar en Japón, en Finlandia, en Noruega países nórdicos en estos países entonces no sé, no sé, bueno menos mal que tenemos seguidores en en todos esos países, tenemos seguidores en Japón en Finlandia, en Noruega en Noruega tenemos poquitos, quisiera tener más seguidores noruegos porque son muy, digamos me gusta la comida en Noruega la comida, tienen unos pescados muy sabrosos por cierto, tienen petróleo también ojo han hecho inversiones muy importantes y hay muchachas muy bonitas también bien Gracias.